Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, San Sofía está Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, San Sofía está And now we go, where the feeling is right And now we go, where the groove is right And now we go, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, San Sofía está El ritmo de la noche, San Sofía está El ritmo de la noche, San Sofía está I got a picture, it's a video What did you think of my pet? It's still a lot of sense It's still a lot of sense And now we go, where the feeling is right And now we go, where the feeling is right ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!